hola amigos qué tal estáis en el vídeo les voy a mostrar cómo ganar 500 dólares en un día por internet en tu cuenta de dinas puedes ver esto es mi cuenta de dinas la plataforma que les comparto en el día de hoy se llama capital cripto llevamos una semana trabajando en esta plataforma está en inglés puedes traducir acá en el traductor a español y automáticamente te pone en español la plataforma lleva una semana en línea y ya ha pagado más de 90 mil dólares de depósito y 45 mil dólares de retiro en la plataforma pues bien los vamos a retiro acá en mi cuenta vale pinchando acá en cuenta puedes ver el saldo que tengo disponible hasta el momento he generado 4.600 dólares en la plataforma y tengo disponible 500 dólares para cobrar para retirar fondos es muy fácil clicamos en retiro de fondos recordar que para poner el método de pago tenéis que dirigir al apartado de ajustes en este botón y aquí es donde vas a agregar los métodos de pago para cobrar una vez que agreguen los métodos de pago para cobrar te diriges en tu cuenta y automáticamente puedes solicitar el retiro acá tenemos 500 dólares para cobrar de saldo disponible pinchamos en retiro de fondos fijaros bien el día que estamos 5 de octubre actualizándoles que esta plataforma está pagando 500 dólares disponible agregamos el monto en este apartado 500 usb test y para finalizar el retiro le damos en retiro y aquí amigos comprobamos que esté correcto nuestra wallet y le damos a confirmar y fijaros bien la fecha que estamos 5 de octubre las 4 20 de la tarde el pago es instantáneo como los de postos y retiros y no hay ninguna comisión clicamos en confirmar retiro perfecto amigos ahora vamos a mirar mi cuenta de pinas el comprobante de pago aquí podéis ver mi saldo para los que preguntáis si realmente esto es real aquí está viendo mi cuenta de pinas pues si no creéis en una cuenta de pinas verdadera pues no puedo hacer nada pero yo seguiré ganando vale así que mira bien voy a actualizar la página 3500 debe tener más de 4000 perfecto ahora nos vamos a historial de transacciones para mirar comprobante de pago y efectivamente aquí aparece un pago recibido 500 dólares en la fecha día 5 de octubre de 2024 también voy a abrir en el blockchain para que veáis que no es una captura de pantalla oye mira blockchain han pasado seis minutos ya han pasado seis minutos y acabo de recibir 500 dólares mi cuenta de pinas o sea más que esto más claro que esto agua no o sea no puede ser así que les comparto todo para que veáis que efectivamente capital cripto si paga haber es compartido muchos vídeos de esta plataforma vale lleva una semana pagando y aquí tenemos los planes de inversión muy fácil de entender esta plataforma te está regalando un bono de 10 dólares con los primeros depósitos aquí aparece obtenga un bono de 10 dólares cada vez que realice su primer depósito solamente es válido para la primera vez que invierte pero no está nada mal pues aquí puedes ver si inicias en el plan del paquete de inicio puedes empezar con un depósito de 10 dólares mínimos vale 10 dólares ganarías 15 pero ojo vas a recibir 20 de bonos en realidad empiezas con 20 si depositas 10 tendrás 20 así que está muy bien y el retorno es de 30 dólares en qué periodo pues aquí podéis ver en tan sólo 30 horas ahora hablemos del paquete básico el paquete básico amigos el mismo de depósito es 20 dólares depostando 20 tendrás 30 de inversión así que por invertir 30 o sea 20 tendrás 30 y ganarán 72 luego tenemos el paquete principiante que depositando 50 ganas 40 por ciento por hora durante 10 horas este plan recuerdas que vas a ganar durante 10 horas el beneficio del 40 por ciento 40 por ciento tiene un retorno de 400 por ciento en 10 horas aquí se puede ver bien claro 10 horas de inversión a 40 por ciento por depostar 50 que en realidad tendrá 60 de saldo para invertir y a cada hora amigos vas a cobrar 24 dólares a cada hora puede retirar 24 dólares por depostar 50 y vas a ganar 240 en tan sólo 10 horas el mejor plan que volver a invertir hoy es el plan del paquete medio este plan te paga 100 por ciento por hora depostando al menos 100 dólares ganas 102 por hora en una hora recupera tu inversión una ahorita recupera toda tu inversión en realidad depostando 100 tendrás 110 de saldo con los días de bonos es decir depostando 100 en una hora recupera 110 y en 5 horas lo que dura este paquete ganas 550 aquí podéis ver soporte de telegram y whatsapp por si tienes cualquier duda se puede contactar con la empresa es una empresa real una empresa registrada os voy a mostrar los documentos en la página principal ustedes mismos podéis mirar aquí están los registros de licencia de inversión de la plataforma para invertir acá en tu cuenta lo que vas a hacer lo primero clicar en hacer un depósito pinchas acá hacer un depósito y seleccionas el plan que vas a invertir en el caso que vas a invertir en el primer plan de apostando 10 dólares seleccionas este plan si quieres depositar 20 seleccionas este plan de 10 por ciento por hora si quieres apostar 50 ganar 40 por ciento por hora seleccionas este plan pues yo le recomiendo invertir 100 dólares y vas a ganar 110 dólares de inversión y en una hora habrá recuperado más que tu inversión así que vamos al plan de 100 por ciento por hora 100 por ciento por hora y agregamos el método de pago aquí tenemos varios métodos de pago voy a agregar 100 dólares en este apartado 100 usb test clicamos en retiro y ahora muy fácil clicamos acá en copiar vale pintamos acá en copiar listo copiamos esta dirección de billetera vale que veis acá es la dirección entramos en mi cuenta de vida muy fácil como tal transferir en cualquier plataforma seleccionamos el tipo de red agregamos el importe que sería 100 pero pongo 101 porque minas me quita una comisión de un dólar ahora le voy a confirmar de poner mis credenciales muy bien amigos como estáis viendo acabo de transferirse en dólares en vivo a la plataforma de capital cripto importante una vez que se envíe la transferencia te vas a dirigir en el historial de retiro de tu cuenta de escrito acá lo tenemos historia de retiro donde tienes el comprobante de retiro vas a fijar que tenemos un id de transacción este código vale este código que aparece acá pinchas aquí en copiar da igual la billetera que uses puede ser de cripto de coinbase de okx de coin de binas de donde sea copias este código entras en tu cuenta y en este recuadro amigos tienes que pegar este código vale muy importante pegas este código y le das clic en guardar y automáticamente te va a activar la inversión fijaros bien perfecto ahora entramos en mi cuenta y como podéis ver aquí aparece un depósito activo de 100 dólares así de fácil una vez que enviamos el depósito lo único que debe de hacer entrar en tu cuenta para retirar tus ganancias a cada hora o cuando tú puedas a cada hora te va a estar generando por invertir 100 dólares nada más un beneficio de 110 dólares a mí me han ingresado 100 dólares porque no es la primera vez que estoy invirtiendo solamente te dan los 10 dólares de saldo de bonos por tu primer depósito y he realizado varios depósitos aquí podéis ver total de depósito aquí podéis ver mira total ganado depósito mil dólares y he ganado cuatro mil seiscientos es decir he invertido 100 mil dólares he ganado cuatro mil seiscientos así que vale la pena la plataforma de capital cripto es confiable si paga instantáneo amigos también tienes mi contacto telegram en la descripción aprovechan la plataforma es nueva y es 100% confiable y una plataforma seria recomiendo porque me está dando buenas ganancias y te invito a unirte eso todo amigos saludos y hasta el próximo vídeo chao chao